¡Aplausos! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡No más, ya! ¡Ale! 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 ¡No más, ya! Allá la vida me da, lo de este campo, que yo me voy a dar. No me diga, no me diga, no me diga. 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 No me diga, no me diga, no me diga. No me diga, no me diga, no me diga. No me diga, no me diga, no me diga. No me diga, no me diga. No me diga, no me diga, no me diga. No me diga, no me diga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!